Última parte de este deporte extremo que estamos viviendo en nivel 1, que se llama Parapente. A ver Aysa, dos palabras antes de volar. Estoy ansiosa. Quiero hacer algo más loco, aunque vos no querés, pero bueno. Qué chocha. No sé si se me nota en el cara o no. Bueno, y Gonzalo, ¿qué nos puede decir en esta previa? Vamos a tratar de hacer lo que aquí la chica quiera, así que voy a hacer un vuelo satisfactorio. ¡Suerte Gonzalo! ¡Suscríbete al canal! Fuera de cámara nos contabas también que has estado en otros lugares del mundo, digamos, compitiendo. Bueno, estuve en Italia compitiendo en la Copa del Mundo, que eran dos fechas en distintos lugares. Y todas las competencias de acrobacia se hacen sobre un lago, con un equipo de rescate, por supuesto, en caso de algún accidente. Y la gracia es aterrizar en un raft, una balsa, que hay situada en el lago. La gracia no es llegar volando de forma plana a esa balsa, sino terminar con un giro que termina a centímetros del suelo y luego aterrizar ahí. Esto queda puntaje. Le suma mucho puntaje, es una de las partes más importantes de la conferencia. Es hermoso, me encantó, me encantó, me encantó. Es una sensación única. Divina, te hace cositas en la panza, así que chocho. Seriamente el chocho. Le vamos a llevar, Víctor. ¿Qué estilo le vamos a imprimir a esto, Víctor? Le vamos a poner algunos giros ahí, con alta adrenalina. Buenísimo, y Agostina, ¿qué dice? De 10, me encanta. Desde parte de nivel uno, les agradecemos mucho. Y ahora ustedes inviten a la gente del Centro del País, que programa ese evento del Centro del País, a que visiten y cómo pueden llegar a ustedes y disfrutar este vuelo. Bueno, lo invitamos a todos los amigos de Argentina que vengan a conocer Maituncillo, que está ubicado en la quinta región de Chile, a 50 kilómetros de Viña del Mar, hacia el norte. Estamos acá todo el año, en Maituncillo, y se puede volar casi todo el año. Vengan.